Muy buenas a todos comunidad, bienvenidos al re-review de la GTX 1650 de 4GB GDR5 que en este caso vamos a analizar la versión de la ASUS TUF Gaming esta línea de ASUS tiene productos con otras marcas con las cuales vos podés combinar memoria, placa madre, placa de video, fuente, gabinete, disco, todo te podés armar una plataforma TUF, obviamente procesador TUF no hay pero bueno, te podés armar todo el equipo que está a la vista así que sin más muchachos, vamos directamente al unboxing pero antes recuerden que si les gustan todos los videos que hacemos no olviden dejar ese like y activar la campanita suscribiéndose al canal al igual que toda la serie TUF, la placa llega en su envase negro y verde porque es de envidia y dentro encontraremos la placa de video con la protección justa con un molde de cartón y debajo tendremos únicamente los manuales el chip de la GTX 1650 llega con arquitectura Turing a 12nm con 896 CUDA Cores y esta versión posee frecuencia turbo de hasta 1695 MHz la memoria se compone por 4 GB GDDR5 a 8 GHz por lo que hablamos del modelo básico y se acompaña por un boost de 128 bits la placa llega con estética característica y diferencial que posee la Teletuff y sus dimensiones son de 200 x 112 mm de ancho con un espesor insólito muchachos que supera los dos slots y esto es algo muchachos que no se termina de entender porque como ven es una placa de video compacta chiquita que ni siquiera es que tiene formato ITX de 170 mm no, tiene 200 mm, bueno, no importa, nada, lo que arma ITX verá en otra placa de video pero acá el tema es que como cruza por milímetros por nada los dos slots de espesor si vos tenés una placa madre micro ATX de esas compactas porque quisiste poner una placa madre económica para destinar la plata a la placa de video u otro componente y querés tener una segunda placa ya sea wifi o lo que fuese te va a tocar así que tené mucho cuidado cuando armés el setup de que esto se considera tranquilamente triple slot porque ya el tercer slot quedó invadido así que eso es algo que quizás calculo que esto ya no lo van a revisar más pero próximas placas de video de Asus no hagas placa de video tan compacta y que supere los dos slots con respecto a lo que es la carcasa obviamente tenemos el plástico tradicional de buena calidad y lo que si tenemos que destacar es que viene con un backplay que obviamente es estético porque la placa de video no pesa nada es una placa de video totalmente liviana pero que en esta gama pocas placas tienen backplay sacando a los tricks o algún tope de línea de otra marca el resto ni no, ni noticia así que es un detalle que hay que destacar por si querés tener una placa de video mucho más bonita y estética las salidas de video llegan compuestas por un HDMI 2.0 un DisplayPort 1.4 y una salida DVD para monitores más antiguos del lado principal vemos el sistema de doble disipación compuesto por dos ventiladores de 80mm con un sistema de lubricación de grado espacial pero más importante todavía poseen resistencia IP5 al polvo ellos se encargarán de disipar el calor del humilde rededor de aluminio el cual no posee base de cobre y solo refrigera el chip de la placa de video dejando las memorias y el VRM sin refrigeración activa las memorias GDR5 dado su frecuencia no es obligatorio que tenga un disipador pero si hubiese preferido que tenga un disipador aunque sea pasivo el VRM ya sé es sencillo es humilde pero siempre todo lo que tiene que manejar la corriente de la placa de video es mejor que posea algún tipo de disipación para que obviamente trabaje mejor y también tenga más durabilidad a futuro de todas formas muchachos es una placa de video que no posee alimentación PC Express por lo que su consumo está por debajo de los 75W y se alimenta solamente por la placa madre así que bueno tampoco nos vamos a hacer tanta mala sangre ahora si dejamos el análisis externo y pasamos a las pruebas en la plataforma donde haremos nuestras pruebas habituales arrancando con las pruebas sintéticas donde se ubica por detrás de la RX 570 y su hermana mayor la GTX 1650 Super y aunque por supuesto no esté en la lista ya que está descontinuada supera por amplia diferencia a la GTX 1050 Ti pero sin más muchachos pasados inmediatamente a las pruebas en los juegos donde la vamos a someter a los juegos habituales y en este caso vamos a utilizar las resoluciones 1366x768 y 1920x1080 que son las que están más enfocadas para esta placa de video en la primera resolución nos permite mantenernos en la mayoría de los casos por encima de los 60 FPS con la máxima calidad donde el único limitante podrían ser los 4 GB de memoria siendo la resolución ideal para la placa de video si usamos resolución 1600x900 también daríamos cerca de los 60 FPS ¡Gracias! 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 La resolución Full HD le costó un poco sostenerse a los 50 FPS según el juego por lo que habrá que conformarse con la calidad media o alta según la exigencia del juego sin más que acotar ¡Pafamos a la batería de Bexmark! ¡Gracias! 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 Un punto interesante de la placa fue el overclock que permitió sacarle un poquito más de FPS que se agradecerán y mucho sobre todo si jugamos en Full HD al ser un chip con un TDP de 75W sus temperaturas son excelentes con una sonoridad normal no es la más silenciosa pero nada que con auriculares no se solucione por último vemos el punto más fuerte de la placa su bajo consumo que nos permitirá utilizarla con una fuente de pocos watts e inclusive con fuentes genéricas sin mayores problemas siempre que tengamos al menos 2 Amperes en la línea de 12V y se acompañan por un procesador sencillo como puede ser un Pentium o un Ryzen 3 Llegamos a la conclusión muchachos y yo sé que la mayoría me van a venir a decir che lean comprate una 570 y listo si obviamente rinde más y el precio es muy parecido pero hay una cosa a tener en cuenta que es a dónde está enfocada esta placa de video esto está pensado más que nada para aquellos que quieran o poner su placa de video o grabar una que tiene muy viejita y no quiere cambiar fuente no se la quiera complicar quiere algo sencillo como agarrar esto lo enchufar como si fuese un cassette sega bueno si sos medio viejo si como un cassette sega y nada más muchachos esas son las ventajas que tienen tanto la 1650 como la 570 tienen sus pro y su contra y están pensadas para distintos públicos y distintas necesidades como repetir la 570 te rinde más si tenés que cambiar fuentes si necesitas si porque con una fuente genérica no lo mueves esta con una fuente genérica por más que quizás no sea lo ideal y la que has usado un tiempo hasta que te puedas comprar una buena fuente la puedes usar sin problemas porque no consume nada consume realmente muy poco y con respecto a la TAF Gaming que hemos analizado recién cumple en rendimiento cumplen temperaturas porque las mantiene muy fresca la placa de video consumo de lo esperado por abajo de los 75 watts inclusive con overclock y por último lo que es sonoridad no destaca tanto está en el promedio y eso está bien porque la placa no es ruidosa lo único que tenemos que tener en cuenta es lo que dijimos la placa de video por algún motivo le enseñaron para que supere los 12 slots y el último, el tercero en una placa micro ATX te lo va a comer y no lo vas a poder utilizar así que tenés eso en cuenta solamente si tenés una plaquita wifi una plaquita de sonido, lo que sea que pueda llegar a tener algún tipo de inconveniente con esta placa de video en particular así que si no te la querés complicar mucho inclusive si tenés un monitor sencillo de 1366 x 768 píxeles y no querés tener una placa de video exageradamente potente porque no la vas a aprovechar esta placa de video es ideal la conectás, no te conectás con la fuente solamente tenés en cuenta del tercer slot y nada más y está ahí andando y disfrutando cualquier juego porque como vimos no solamente levanta juegos más viejitos como GTA V pero también bestias como lo que es Metro Exodus e inclusive el último, Wolfenstein y sin más muchachos que acotar sobre la ASUSTAGAMING 1650 GTX nos despedimos espero que les haya gustado el video pero antes de irse no olviden dejar ese like suscribirse al canal de CompraEmer y obviamente darse una vuelta por todas las redes sociales inclusive mi canal de Unhub que si quieren chusmearlo está en la descripción nos vemos en el próximo video